Bueno, primero les voy a contar cómo nace ARSAT. ARSAT nace creada por ley del Gobierno Nacional en el año 2006. Adquiere todos los activos de la empresa anterior, que se llama NahuelSAT. También tengo el placer de estar con colegas de trabajo con las que pasamos varios años en NahuelSAT operando el satélite en Nahuel 1, como un abogado. Y, bueno, esta ley demuestra que el país está interesado en desarrollar y cuidar las posiciones orbitales de la Argentina. Estoy hablando de los satélites de telecomunicaciones especialmente. O sea, la ley también refleja que hay un fuerte compromiso por utilizar estas dos posiciones para generar un impacto socioeconómico. En el año 2006 se crea ARSAT, focalizada solo en los satelitales, pero en el año 2010 aparece un plan que se llama Argentina Conectada, que es un plan nacional de cinco años. El objetivo es brindarle acceso a la televisión digital en todo el país. También internet. Generar puntos de acceso para todas las escuelas del país. Y también generar centros de formación y acceso al conocimiento. La inversión es de unos 2.000 millones de dólares en tres años. Y la inversión total de unos 3.600 millones de dólares. Este programa fue premiado por la Organización Internacional de Telecomunicaciones. El presidente de esa organización visitó la Argentina y nos dijo que en el mundo es difícil ver programas integrales que traten de abarcar todas las áreas de las telecomunicaciones y que quieran generar una mejora que según él la vamos a ver durante décadas. Esto arrancó con la televisión digital, que Argentina tiene el mismo estándar que Brasil y toda la japonesa. Después también con una red federal de fibra óptica, muy ambiciosa. Se construyó un centro nacional de datos. Y los satélites que fueron el origen de la empresa SAT, pasaron a ser tan solo una parte de la empresa. Y ahora me voy a concentrar en los satélites que es la experiencia. Esta es una foto de la estación terrena de controles Menavides. Y esta estación estuvo de esta forma desde el año 1996, que se construyó para operar el satélite Nahuel 1, hasta el año 2010. En el año 2013, era solo un centro de control que usó los satélites y también telecuartes. Luego, en el año 2010, empezó una construcción y ahora ven un gran crecimiento, porque además se agregaron el resto de los sistemas. La televisión digital, la fibra óptica y el centro nacional de datos. Esta es una foto de la estación hoy. El parque de antenas creció considerablemente y va a seguir creciendo. Ahora les quiero contar que la Argentina tiene dos posiciones orbitales. La 81 oeste, la 72 oeste. Las dos posiciones se miden en grados desde el meridiano de Greenwich. Y están en un arco, que es la órbita estacionaria. Es un arco que está a tres tierras de distancia, en el plano del ecuador. Ya que desde el plano ecuatorial se va a tres tierras de distancia, una órbita circular. Esa órbita es la órbita que es estacionaria. Esa órbita la propuso Carlsen-Clark en 1945, si no me equivoco. Y la propuso porque es una órbita muy especial. Los satélites que son posicionados ahí giran a la misma velocidad de rotación que la Tierra. Por lo tanto, para un observador terrestre están casi estilos del espacio. Bueno, Argentina tiene dos de esas posiciones. En 72 estuvo operando el NAWEL 1 durante 13 años. Y esos años fueron vida comercial. Y tres años estuvo en Norte Argentina. Bueno, las dos posiciones hay que cuidarlas. Porque si los países no usan las posiciones, la Organización Internacional de Telecomunicaciones las termina retirando y se las juega a otros países. Por lo tanto, para cuidar la posición, cuando uno la usa no hay problema. Cuando uno no la está usando y está construyendo un satélite, tiene un periodo que es un poco corto, así que a veces se necesitan satélites interinos para ir protegiéndola. La empresa anterior tenía una licitación para operar unos de 24 años. A los 12 años no estaba cumpliendo demasiado bien con sus obligaciones. Entonces, llegó a un acuerdo con el gobierno argentino y le dejó el satélite NAWEL 1 operando, la base de clientes, la estación terrena de Benavides. Y el gobierno que se queda con todo eso, además, sale a proteger la posición 81. Esto sería el arco geostacionario. Hay unos 300 satélites de telecomunicaciones orbitando. Hay posiciones orbitales en las que hay más de un satélite. Y las posiciones tienen 0.2 grados de tamaño. O sea que cada satélite está a 0.2 grados, pero no se puede invadir la caja de los demás. Argentina tiene dos posiciones. Como ya lo mencioné, son estas dos que yo mantengo. Bueno, a partir de la creación de ALSAT se creó un plan estratégico. El plan es diseñar una plataforma satelital preestacionaria en la Argentina usando como base toda la experiencia y conocimiento que se adquirió a partir de las misiones científicas usadas por CONAE y también de la experiencia de haber operado un satélite extertacionario de NAWEL 1. Bueno, también para operar un satélite se necesita una estación terrena de soporte por si hay algún inconveniente en la estación primaria. En la bolsa teníamos esa estación en las instalaciones del instar en Costa Alegre y ahora están siendo migradas al predio de CONAE en falta de carga. A partir del 2014 vamos a empezar a tener satélites propios en órbita que empieza con el ALSAT-1 en el 2014, ALSAT-2 en el 2015. El ALSAT-1 y ALSAT-2 ya están contratados, el 1 ya está casi fabricado, el 2 se está fabricando y el 3 todavía no está contratado. La idea es que el ALSAT-1 vaya a la posición 72 que es donde estaba el NAWEL 1. La idea es recuperar los clientes que tenía la Argentina porque ahora están en un satélite del tercero. Y después lanzando ALSAT-2 se va a ocupar la posición 81 que es muy valiosa. Esa posición puede iluminar todo el continente americano en varias bandas y esa posición es muy valiosa porque era norteamericana. Las posiciones norteamericanas generalmente tienen más capacidad que las del resto. Así que es una posición más valiosa que el 72 que solo puede iluminar latinoamericano y hasta el sur de todos. Y no en todas las bandas. Bueno, ahora les voy a contar un poco la experiencia que tiene la gente que está trabajando en ALSAT. Arrancamos pudiendo especificar técnicamente un satélite, que fue lo que nosotros pusimos sobre la mesa para que BAP, que es el contratista principal, empiece a hacer el diseño. Hicimos evaluación de propuestas en esta época de la WELSAT de BAP, veces en las que se intentó comprar un segundo satélite, y eso nunca sucedió, pero nos dio mucha gimnasia. Entonces recibimos propuestas de todos los fabricantes del mundo de satélites con lo cual pasamos a conocer técnicamente cómo era. Eso también fue muy valioso para después poder tomar decisiones como qué queríamos para el ALSAT. Y también para saber qué queremos para el público. Además, también adquirimos una metodología de trabajo, de gestión de proyectos y gestión de riesgos, y también, por supuesto, gestión de calidad. En operaciones tuvimos 12 años de experiencia exitosa con el satélite NAWEL-1, que arrancamos desde su lanzamiento hasta de orbitarlo. De orbitarlo no fue tarea sencilla porque el satélite tenía una expectativa de vida comercial de 12 años. Eso no ocurrió porque tuvimos problemas, tuvimos que frenar la vida comercial a los 10 años, por los problemas de los propulsores, y luego se agotó el combustible y hubo que orbitarlo, pero casi sin combustible, así que era una operación un poco compleja. Bueno, toda esa experiencia, casi dos. Después, como en la crisis del 2001, algunos compañeros se fueron del país, estuvieron por Europa, a partir de que nace este proyecto de fabricar satélites en Argentina, empezamos a tratar de hacerlo volver, así que recuperamos gente muy valiosa, que además de la experiencia del NAWEL-1, por ejemplo, algunos estuvieron en el PASAT, que es un operador español, operando varios satélites, otros se fue, estuvo en el PESAT, hizo 11 lanzamientos de satélites, así que también lo tenemos de nuevo a bordo. Otras personas estuvieron en Alemania operando misiones científicas europeas, y otras planetarias, o sea que pudimos hacer un equipo fuerte. Tenemos también un equipo fuerte en nivel dinámico orbital, sabemos resolver anomalías porque resolvimos muchas, también gestionamos el seguro del satélite en órbita, y bueno, atención al cliente y gestión de tráfico, porque la operación de un satélite de telecomunicaciones tiene un fin comercial, en el caso de la salud. En Estación Terrena también tenemos bastante experiencia, y lo que estamos haciendo ahora es tratar de actualizar todos los sistemas para el lanzamiento de la salud. Y además vamos a hacer algo que no hacíamos en nuestro país, que es la puesta en órbita del satélite, que hay que pasar de una órbita de transferencia a la órbita geofasional. Es un proceso complejo, y bueno, se va a hacer desde la misma.